Para debutar en estas Olimpiadas, ¿cómo se siente Marcelo Espinal y en lo colectivo? Sí, ansioso, por todo bendecido por estar aquí en estas Olimpiadas y con las ganas de que empiece ese partido, que ya el árbitro pueda sonar su bato para hacer las cosas bien. Creo que tanto esfuerzo que hemos hecho y votarlo en los últimos días, creo que es muy difícil. Creo que ahorita venimos trabajando bien, el grupo está mentalizado que ese partido va a buscar salir y sacar los tres puntos. ¿En qué se está trabajando específicamente ya a pocos días el debut? Sí, en los pequeños detalles. Creo que no podemos trabajar ya en lo básico, en la base, tres días antes de un partido, porque lo que vamos a hacer estos tres días no nos podemos... Nada sirve lo que hagamos ahorita para lo que hicimos toda la pretemporada y todos los días de preparación. Creo que ahorita afinando detalles y sobre todo fortaleciendo nuestras fortalezas y disminuyendo nuestra actividad. ¿En qué ha remarcado el profesor Pinto estos últimos días aquí en Río o los dos días de entrenamiento? Sí, creo que en la intensidad del grupo, creo que el cambio de ritmo de cada uno de nosotros, sobre todo eso va a ser importante y creo que esa es la clave para poder sacar esos tres puntos. Hemos visto a lo largo del proceso que el profe le exige mucho, rapidez al momento de tocar la pelota, de moverse. ¿Ese es el estilo que vamos a ver en los juegos finalmente? Sí, para eso se entrena, creo que uno como se entrena en el partido, dicen, pero para eso estamos. Creo que es fútbol moderno, como se dice, transición de ataque a defensa y defensa-ataque, y por ahí pasa lo que es el fútbol moderno. Sí, Marcelo, has trabajado intensamente en este proceso, estuviste en el preolímpico, pudiste haber quedado fuera incluso de la Olimpiada, al final se te da esta oportunidad. ¿Cómo asimilas esa, de cómo se dieron todos los acontecimientos antes de estar ya finalmente en Río? Sí, no lo niego, me fue un mal sabor de boca porque no me vi en la lista, pero no triste no, porque creo que entregué todo lo de mí, hice lo malamente posible para estar en esa lista, pero al final Dios me dio la oportunidad de estar aquí y es lo que vale. La forma que entregué me gustó porque no le he sido mal a ningún compañero y sobre todo a Kevin, creo que es un gran jugador y un excelente profesional. Yo sé cómo se siente él porque yo también estuve de ese lado, sentir que él estaba fuera de la lista.